Consecuencias del cambio climático. El planeta Tierra está pagando las consecuencias del cambio climático, pues vive olas de calor y temperaturas extremas no vistas en décadas y en siglos. Los efectos son sequías, incendios forestales, reducciones en los niveles de agua de lagos y ríos y migración constante de personas vulnerables. Europa enfrenta la peor sequía en 500 años, ya que no ha llovido en casi dos meses. Los países que están en alerta son Italia, Francia, Alemania, Hungría, Portugal y España. Los barcos de mercancías no pueden navegar como antes, ya que caudalosos ríos, en particular el Danubio y el Rhin, reportan niveles muy bajos de agua. México no está libre de esta catástrofe ambiental. La Conagua reporta que 770 municipios de los 2.471 del país presentan algún nivel de sequía, principalmente Coahuila y Chihuahua. Los más afectados han sido poco más de 5 millones de habitantes de Monterrey y Nuevo León, pues no tienen agua suficiente para beber, bañarse o lavar ropa y trastes. Por si fuera poco, por la baja del caudal del río Colorado, las autoridades de Estados Unidos reducirán el suministro a México, por lo que afectarán a Baja California y Sonora. ¡Gracias!